¡Gracias! ¡Gracias! Ángeles y estrellas, todos cantan siempre tu amor. Montes, mares, ríos y fuentes, campos, selvas y el choma, nos recuerdan que constantes te debemos alamar. Tú que siempre nos perdonas, danos hoy tu bendición. Tú que todo proporcionas, da tu paz al corazón. Padre santo, bondadoso, para siempre tuyo soy. Los que en todo trato humano buscan santa aprobación. Oh mortales, hoy cantemos con el coro celestial. Como hermanos convivamos en amor santo y real. Trabajando siempre vamos, con el Padre a conquista. Si vosotros le seguimos, así nos será igual.